Hola amiguitos, bienvenidos a vuestro rincón favorito de guayloberismo, aunque hoy pensaréis de sherryloberismo. Pues no, os habéis colado, porque claro, veis esto, esto, va a haber un fino, un no sé qué, una manzanilla, esto... Sí, pues sí es un fino, pero no de Jerez, porque Jerez no tiene el monopolio en exclusiva del fino. Nos vamos a la denominación de origen Montilla Moriles. Y ahora que ya sabéis que hay fino en otros sitios, además de Cádiz, como por ejemplo en Córdoba, que es la sede provincial de la denominación de origen Montilla Moriles, pues vamos a explicar ciertas similitudes y diferencias entre lo que estáis acostumbrados a un fino, una manzanilla del marco de Jerez, a lo que nos vamos a encontrar en Montilla Moriles. La primera gran, 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 gran diferencia es que no estamos ante la uva canónica del marco de Jerez, que es la Palomino, sino ante la Pedro Ximénez, esto es PX. Y es un fino, ¿qué similitudes tiene? ¿Por qué es un fino? Una de las similitudes es que en origen los suelos son los mismos, ya que aquí también estamos ante un viñedo que crece en suelos de albariza, que es lo canónico, lo arquetípico en el marco de Jerez. Luego también aquí hay velo de flor. De hecho, este vino, que es de Bodega Salvear, se llama Finocapataz Solera de la Casa, pues ellos aquí lo que dicen es que hay una crianza biológica, esto es velo de flor, de 12 años. A más a más, es que el velo de flor está vivo. Ahora mismo, esto está servido, mira, voy a servirme, esto. Ahora mismo el velo de flor está aquí en paz y va a vivir un parque temático acuático. ¿Eh? Han hecho... ¿sabes? Y entonces aquí está. ¡Velo de flor! ¡Dime algo! ¡Velo de flor! ¿Has constituido una sociedad inteligente utópica? ¿O estás viviendo una ucronía? ¡Velo de flor! ¡Dime algo! ¡Velo de flor! No se ve si está vivo o no, o muerto. Y no porque sea el gato de Rodinger, aquí no hay ninguna incertidumbre, es que nos falta tecnología. Nos falta un microscopio nuclear para acceder al mundo cuántico en el que se mueve el velo de flor. Lo que sí voy a hacer es un selfie. Aquí, con mis velo de flores, Ponzanin, Jorge Juanin, Planazo, Cardeo, Weekend, pues eso. Y luego, mira, te puedes ir con todo este velo de flor vivo, por ahí, por la vida, y solo cuesta la botella el doble que esta. La verdad es que aquí, Bodega Salvear, me ha enviado media botella. Ya podrían haber enviado el tamaño estándar. Y el tamaño estándar cuesta 25 euros. Este estará en unos 15, yo creo, 17. Es comprable y más por el colegueo en el que entras. Ya tienes con quién salir, con tus velo de flor. También es cierto que los acabas devorando. O sea, hay una parte que no te encariñes, porque van a morir. Porque ahora mismo esto ha entrado en la flora bacteriana estomacal, en mis ácidos, y están todos des... O sea, esto es un holocausto del velo de flor. Esto es holocaustico. Ahora, velo de flor, está vivo.